En 1982, el fiscal de Distrito de Los Ángeles reabrió el caso de su muerte. Después de 20 años, es tiempo de aclarar el caso de una vez por todas. Las cintas nunca han sido escuchadas por el público. Espero que tu teléfono no esté intervenido. Todo se conecta en la vida de una persona, particularmente en la suya, ¿sabe? Busca personas que tuvieran información sobre la noche en la que Marilyn Monroe murió. Fue difícil. Olvídalo. Pero no pudo decir nada y lo sabía todo. Así que hice lo que siempre debes hacer cuando estás en un callejón sin salida. Regresé al comienzo de todo. La verdad y Marilyn es como entrar a la cueva del lobo. Y sí, encontré muchas cosas que no habían sido encontradas antes. Me gustaría estar aquí y ahora. Fame es picado. Hola. Hola. Gracias por ver el video